Exactamente, y ahí también se pueden hacer cosas Bueno, yo quiero presentarles a ambos Hay una joven periodista que a cada rato viene a trabajar aquí al programa Es una chica que es muy novaca, pero tiene muchas ganas Tiene mucha ilusión, no está muy preparada Pero bueno, hay que darle la oportunidad Y me dijo que quería tener un momento aquí con nosotros Y contar unas cosas que parece que viene de Sudáfrica Y que ha tenido una experiencia muy especial por allá Así que les presento a Amanga Muy bien, le queda muy bien que haces vestido así Gracias, ya, después le explico ¿Quién es el muchacho de que está ahí? ¿Qué? Sí Que toquen su banda No, no, no Es que mi banda es Lanzarito Lanzarito Este es Lázaro, este es Lázaro Horta ¿Horta no es una vena? No, la arteria, arteria se llama Ahorca Ay, esas no son las que están así brincando en sí No, es de la horca, es de la horca Ahorca No es donde se ahorca la gente ¿Qué parece la otra vez? Cierro, por favor, no digas más disparate Él es Lázaro Horta Sería este pianista, cantante Sería Gerardi Hola, mi amor Él es más bonito que ella ¿Sí? Sí Sí, a mí no Para que tú veas, nos pensamos iguales Bueno, cuénteme, ¿qué es esta vestida así? ¿Cómo es la historia? Ay, Ale, vine del Mundial ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Eh? ¿Qué tiene atrás? Mi pelota Dos pelotas, sí, ya, vamos a platicar ¿Cómo necesito ver estos vestuarios? Tú también tienes dos Sí, bueno, vamos a concentrarnos en lo que estamos hablando Él me tiró la mitad, Lexi Ok, eh, en el Mundial ha estado, ¿qué ha estado haciendo el Mundial? Ay, Ale, Estados Unidos me contrató ¿El equipo? Sí ¿Ustedes no vieron el juego de Estados Unidos con Inglaterra? Sí Que Inglaterra, el portador no Green Sí, ese mismo, Green No cogió ninguna pelota Sí, de hecho Yo me lo destruí la noche anterior No, 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 ¿Usted lo contrató para eso? Claro ¿Cómo fue? ¿Con qué le hizo que le hizo el portador? Yo no lo dejo dormir la noche completa Yo lo tengo sentido cada cinco minutos Buena estrategia Me imagino que se refiere a Silvato, ¿no? Sí, claro, a Ale, ese Silvato, mira Sí Ok, eh Después lo pongo a jugar con mi pelota toda la noche Interesante Pero no tiene algo mejor que hacer ayer en el fútbol Algo un poquito más legal y un poquito más decente, diría yo Ahí en el Mundial del Fútbol No la contrataba para nada más Alexi, bueno, yo también, hay un cliente mío allí en el trabajo Sí Que me ofreció un trabajito de árbitra Porque él trabaja allí en la FIFA ¿Y usted cree que está preparada para ser árbitra? Claro que sí, a mí me encanta el fútbol Sí Óyeme, sobre todo cuando ves los jugadores que están en tercero y van corriendo bajón Sí, 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 la van a poner en esa parte Está informada, está informada, está informada De otra cosa, pero está informada Sí Oh, ¿y cuando hay un knockout? ¿Un knockout? Yo soy la que cuento, al uno es diez Qué bonita Pero hasta ahora lo que más ha habido son los hackemates, eso es lo que más ha habido Eh, bueno, hablaba casi de todo el deporte del mundo, de fútbol no he dicho nada, pero... Lo que hace el árbitro, que es fútbol, es sancionar, por ejemplo, o hay un outside, ¿no? Eh, o cuando meten mano... ¡Ay! Esa parte me encanta Cuando me meten mano, muchacho, saco corriendo por el terreno Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el momento más, más extinción del fútbol ¿Sabe usted lo que es un penal? Ay, Alec, yo no quiero hablar de Saskoff Porque eso fue, yo era inocente, eso fue una injusticia, yo es... No, ok, eh, bueno, Amanda, Amanda, eh, después seguimos hablando, después seguimos hablando Eh, ¿sabe que estamos haciendo un momento aquí en el programa? Eh, mire, para usted también, para usted también que es una persona emocional Es un momento dedicado a la poesía Pues sería muy fácil poner a un gran actor a decir una poesía Eh, hemos escogido a una persona totalmente de la calle Que no tiene ni idea de decir una poesía Y entonces él ha elegido y le dijimos, ¿qué género tú quieres decir los poemas? Y él me dijo, gritando Y entonces, eh, son los poemas gritados del papito Oh, eh, adelante, para que lo vea la... Poemas gritados